Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Leak Dorit Bush. Muchísimas gracias y estamos como todos los jueves con nuestra columna de psicoanálisis, con nuestra queridísima licenciada Dorit Bush, nuestra psicoanalista especialista en psicosomática. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día a usted. ¿Tiene frío? Está fresca la mañana, está fresquita pero linda. Linda va a superar casi 24 hoy. ¿Ah, sí? Casi 24. Voy a levantar la temperatura. Sí, sí. Bueno, ¿cómo anda usted? Bien, bien, bien. Bien no le cuento, pero como decimos siempre, estamos luchando, luchando. No hay que bajar los brazos nunca. Sí, estamos luchando. Estamos acá sobreviviendo, como decía Borges. Dicen que cuando le preguntaba cómo estaba, decía estoy acá sobreviviendo. Y sí, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Que no es poco, no, no. Estaba escuchando un poco. Por la radio no los puedo sintonizar, no sé qué me pasa, pero por Instagram los puedo sintonizar para escuchar una última parte de la entrevista anterior. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué le voy a decir acerca de las cosas que dijo el cardiólogo, que fueron muy interesantes? Estaba pensando en los factores, en lo psicosocial y cómo influyen nosotros. Sí, me acordé de usted. Sí, 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 sí. Bueno, se debe haber acordado, tal vez se acordó de mí, porque usó muchísimo esta famosa palabrita del estrés, ¿no? Que es esa palabrita que nosotros cuestionamos un poco porque es una especie de comodín que uno le enchufa a todo lo que de alguna manera uno cree que molesta. Uno alude de alguna manera a una especie de presión en la cual uno vive. Y bueno, después él habló mucho sobre los temas sociales, que son temas sumamente difíciles, sumamente difíciles tener una medicina que pueda satisfacer a todas las personas y todas las personas por igual. Esa es una tarea de la cual todavía estamos lamentablemente lejos, ¿no? Pero también estaba pensando en algo que hablamos tantas veces en este espacio, de que todo el enfoque que él hacía, y que es perfecto y que es muy lúcido y muy adecuado. Ay, ¿ahora qué pasó? ¿Qué se me fue su imagen? Bueno, estamos acá, estamos acá perfecto. Sí. Siempre es este tema de que se habla del ser humano como si fuera una máquina, ¿no? Y que tantas veces nosotros acá decimos que se puede concebir al ser humano como si fuera una máquina. Se puede. Y además es útil, es útil, porque es cierto de que usted tiene una persona que se está por infaltar y usted rápidamente la lleva al sanatorio. Como siempre digo, esta medicina que considera que al ser humano como si fuera una máquina, sobre todo es sumamente eficaz en las enfermedades agudas, ¿no? Todo lo que es agudo y una internación rápida y una intervención eficaz, se quiebra un brazo, lo que fuera, ahí es muy eficaz. Ahora, después, cuando empezamos a hablar de las enfermedades crónicas, ahí ya la cosa se complica un poco más, ¿no? Y bueno, y muchas de las cosas que él decía son así a veces en parte y a veces no, porque hay gente que, por ejemplo, no puede dormir, ¿no? Porque él decía hay que aconsejarle a la gente que duerma, sí, está bárbaro, pero hay gente que no puede dormir y que tiene insomnio. Y bueno, y después entran todas las infinitas variedades y variaciones que tienen que ver con qué. Tienen que ver con que somos sujetos, es la cosa subjetiva, ¿no? Y que no somos una cosa, no somos un auto que cuando le falla el carburador lo llevamos al taller, le cambian el carburador y el auto suele, suele, siempre cuando no sea muy viejo, funciona. Pero al ser humano, como decimos siempre, es alguien que está vivo y qué tiene que ver, qué significa que está vivo, que siente, que tiene motivos, que tiene deseos, que las cosas le significan. Porque hay gente, por ejemplo, que se pone bien cuando vacaciona, pero hay gente que se pone mal cuando vacaciona. No somos todos igualitos, como todos los Fiat 600 o que son de la época del año del Hopo, pero bueno, póngale un auto más moderno. Los Fiatitos. Claro. Son todos iguales, los autos son todos iguales, y se les rompe algo en el motor y vamos al taller y tienen los repuestos ahí. Sí, porque son todos iguales, pero nosotros los seres humanos, y eso complica muchísimo la cuestión, evidentemente, complica mucho la cuestión de hacer una medicina que sea más contemplativa de lo subjetivo, pero que al mismo tiempo pueda ser más general para todo el mundo, ¿no? Sí. Pero ¿sabe qué pasa? Es importante empezar a darse cuenta de eso, porque yo creo que eso ya es un paso, porque fíjese que cuando se descubrieron las bacterias, en vaya a saber qué año, tampoco se sabía qué hacer. Pues usted sabe que antes no se sabía que había bacterias y que había que esterilizar los instrumentos porque podían enfermar a la persona si estaban con bacterias. Entonces, cuando se descubrió, primero tampoco se sabía qué hacer, porque todo esto se fue desarrollando paulatinamente. Entonces, primero darse cuenta de que la persona, aparte de que la podamos considerar como si fuera una maquinita, y que muchas veces eso funciona muy bien, también tenemos que preguntarnos qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, cómo vivió lo que le estuvo, y por eso yo le puse el título a esta charla que vamos a tener hoy, que nuestras enfermedades tienen que ver con nuestra biografía. O sea, volviendo sobre el tema del descanso, de las vacaciones, de la plapla, usted sabe muy bien, o debe saber seguramente, que hay personas que se jubilan y se enferman. Ah, sí, sí, sí. Tienen muchísimas ganas de dejar de trabajar y tener una especie de vacación prolongada, pero después se sienten inútiles, se sienten vacíos, porque siempre nosotros necesitamos algo a qué dedicarle nuestra vida. Trabajar no es una, en realidad siempre parece que fuera una condena, pero no es una condena, es una condena si haces un trabajo muy, 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 muy rutinario, sentado en una máquina pegando todo ocho horas por día, o un botón en una camisa, y bueno, ahí ya estamos en un tema difícil. Es decir, pero después, usted cuando trabaja y hace la radio, o cuando es profesor y dicta clases, yo me imagino que debe ser algo que le gusta hacer. Es placentero, sí, es placentero, sí. Además, es algo que a uno le llena la vida, porque nosotros para vivir razonablemente bien, necesitamos tener un para qué. Necesitamos tener, que eso es lo que muchas veces cuando una persona de golpe se jubila, de pronto le falta, ¿no? Y se siente ahí medio, bueno, ahora voy a, no sé qué, dormir más, o caminar, o vaya a saber que muchas personas después se buscan otra tarea. Bueno, y yo puse ese título, nuestras enfermedades tienen que ver con nuestra biografía. ¿Qué es nuestra biografía? ¿Qué es esto? ¿Qué es la biografía? Nuestro recorrido, nuestra historia, nuestra vivencia. Nuestra historia de vida, ¿no? Porque vio que nosotros en la fundación vistiosa pensamos que la enfermedad orgánica, porque la anímica ya hace rato que se sabe que tiene que ver con conflictos anímicos, pero la orgánica, se piensa, no es tan común pensarlo. La orgánica va más para el lado de decir, bueno, es una maquinita que se rompió y démosle una pastillita para que se recomponga. Pero nosotros pensamos que además de darle la pastillita, además, si es necesario, también nos preguntemos, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué justo ahora se enferma? ¿Por qué no se enfermó? ¿Por qué el infarto le dio ahora cuando resulta que, a ver, inventemos alguna situación que le puede...? Porque justo este doctor trabaja en la cardiología, que la cardiología se ocupa de todo lo que tiene que ver con el corazón. Y qué duda, a nadie le va a parecer raro si usted dice el corazón tiene que ver con los sentimientos. No todo tiene que ver con el cerebro. El cerebro es muy importante, pero el corazón, ¿qué le parece? El corazón típicamente tiene que ver con los sentimientos. Entonces, si te pasa algo que a vos te parte el corazón, ¿qué duda cabe que esto tiene algo que ver? Y que esto orgánicamente se expresa de alguna manera cuando nosotros lo reprimimos, lo escondemos, no lo queremos sentir. O sea, y entonces, ¿cómo es el tema de la biografía? ¿Es el tema de la historia de vida? ¿Es el tema de cómo vengo viviendo mi vida desde que soy chiquito? Desde que soy chiquito vivo mi vida de acuerdo a cosas que yo siento, de acuerdo a cosas que me pasan y que yo interpreto, ¿no? Porque es cómo lo vivo también, ¿no? Lo que nos pasa, lo que fuimos enfrentando, y entonces un día desembocamos en esto, y la otra persona que la vivió distinta la vida, de repente la desemboca en otra cuestión. Porque nosotros decimos que cada enfermedad expresa un drama que es específico de esa enfermedad y no de otra. Y por eso el tema del estrés es un poco... Porque el estrés es para todo, para todo igual. Me duele la cabeza por el estrés, me duele la panza por el estrés, me duele la rodilla por el estrés, todo el estrés. Y el sentido común te dice, pero ¿y por qué a fulanito el estrés le hace doler la rodilla y por qué al otro le duele la panza y al tercero le duele la cabeza? Entonces uno dice, eh, bueno, no sé, genético, o porque no sé, vaya a saber qué contestaciones se dan hoy en día. Pero ¿sabe por qué? Porque el que le duele la cabeza, eso que le genera estrés, lo interpreta de una manera distinta a ese otro que esa misma presión, esa misma situación le provoca un dolor de panza. Y distinto al otro que en realidad, vaya a saber que le puede doler, que ahora no se me ocurre, o hace un brote alérgico. Cefalea. Es muy común la cefalea. Eso ya le dije, dolor de cabeza, ¿no? Ah, perdón, 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 perdón. No, está muy bien, cefalea, dolor de cabeza. Semechipoteón. Semechipoteón. Sabe que la persona, por ejemplo, que bajo una determinada presión le empieza a doler la cabeza. Sí. Nosotros lo que pensamos es que son personas que todo lo afectivo lo tratan de razonar. Tratan de ser razonables para alejar el sentimiento del corazón. A ver, lo voy a explicar. O sea, la persona le da envidia, pero para alejar ese sentimiento del corazón y del alma. Usted sabe que nosotros le huimos al displacer. Le huimos. Entonces, cuando se nos amaga un sentimiento que de alguna manera intuimos que nos va a hacer sufrir, a veces le tratamos de escapar. ¿Y cuál es una manera de escaparle? Me pongo a razonar. Entonces digo, ah, bueno, sí, mi vecino será muy verdad que se habrá comprado un auto nuevo, que es algo que yo hace rato que yo deseo, pero seguramente no lo debe disfrutar tanto, porque seguramente que yo vi que no se lleva bien con la mujer, y razono, y razono, y razono, y de pronto me empieza a bajar la cabeza. Porque la cabeza no es el corazón. Incluso cuando hay una jaqueca grave, dicen los pacientes que les late la cabeza, casi como si uno transformara la cabeza en un corazón, pero no es. Entonces es como si uno forzara la máquina, tratando de evitar pasarlo por el corazón y sentirlo, porque si lo tengo que sentir, bueno, hemos hablado muchísimas veces de la envidia en este espacio, es un sentimiento por un lado mal visto y por otro lado muy doloroso, porque yo sufro mucho cuando veo que mi vecino tiene lo que yo quiero tener. Entonces trato de poner distancia, yo trato de poner distancia con lo que me hace sufrir. Y bueno, pero entonces, le vuelvo a decir, nosotros vamos forjando a lo largo de nuestra historia, a lo largo del contacto con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, esos son los más significativos. ¿Qué es lo que vamos a ir armando? Lo que vamos armando es nuestro carácter. Sí, sí. Y nuestro carácter, usted conoce la frase de Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Cuál? Cuida tus pensamientos porque se transformarán en actos. Sí, sí. Cuida tus actos porque se transformarán en hábitos. Cuida de los hábitos porque más o menos así se transformarán. La más conocida, sí. Sí, sí. Y tu carácter se transformará en tu destino y tu destino es tu vida. Porque una vez que tenemos determinado carácter formado, ¿qué es lo que pasa? Pasa que interpretamos eso que llamamos realidad de acuerdo a nuestro carácter. El que es desconfiado, desconfía. Desconfía de todo, desconfía siempre. Hay gente que es caracterológicamente envidiosa, por ejemplo. Sí. Y entonces a cada rato se le desperta la envidia. Por eso muchas veces la terapia psicoanalítica lleva su tiempo. Por eso muchas veces... Discúlpeme, licenciada, tengo un mensaje. Siempre me da ganas decirle que no lo voy a disculpar. Sí, sí, sí. Ya me lo imaginaba. Me imaginaba. Me lo imaginaba. Romina de Casanova dice Buen día, muy linda la charla y tiene que ver también con las experiencias de uno. Uno cuando se separa también está pensando en cómo no buscar un hombre igual que del que que tuvo. Saludos. Bueno, ¿ahí se entendió? Sí. Y sí, claro, porque también las parejas se eligen de acuerdo al carácter que uno tiene. Por ejemplo, si una persona... Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Hacer consciente. Tenemos que tener conciencia de cómo es mi carácter que hizo que desembocara en tal situación y con tal pareja. Porque si no trabajo sobre el mi carácter, Jorge, ¿sabe? Justamente en los divorcios a veces se ve que una persona se separa, pasa por todo ese trance tan doloroso, se vuelve a poner en pareja y con la nueva pareja muchas veces empieza a sentir cosas parecidas. Entonces... Y muchas veces pasa que las personas en la segunda pareja al final no se separan porque ya de alguna manera tienen la experiencia de que con separarse mucho no se gana. Entonces, ¿qué pasa? Primero tengo que poder tener conciencia de que yo soy una envidiosa y que a mí a cada rato se me despierta la envidia. Cosa que no es fácil porque con la envidia se ve bien claro. ¿A quién le gusta que le digan eso? Por eso nuestro trabajo es un trabajo que va de a poco. De a poco interpretándole a la persona para que de a poco se pueda ir acercando a los sentimientos que sofoca y que no tiene ganas de vivir, ¿no? O que es una persona desconfiada o que es una persona muy insegura y que entonces siempre va a buscar a alguien a una persona por la cual se va a sentir protegida. pero después cuando está con la persona con la cual se siente protegida resulta que se siente sometida. Estoy haciendo un invento, ¿no? Sí, sí, sí. Que se ven en la clínica. Después resulta que se siente sometida y empieza a dar bronca y siempre tengo que hacer lo que quiere el otro, etcétera, etcétera. Entonces el primer paso es poder tener más conciencia con qué anteojos miro yo la realidad. Se sabe que hay un dicho que la vida es del color del cristal de los anteojos con los que yo miro la vida. Exacto. Entonces, y que eso tiene que ver con nuestra biografía, tiene que ver con nuestra historia de vida, tiene que ver con todo lo que me... Por eso es más fácil tratar a un niño que tratar a una persona de 60 años. ¿Por qué? Y bueno, porque es lo mismo que lo que pasa con los huesos de un niño, los huesos de un... Todo lo de un niño cura rápido. Ah, sí. Porque es mucho más flexible. Los niños son mucho más flexibles y todo es como más fresco. Imagínese que yo le pongo una tapa a un sentimiento. Una cosa es ponérsela a los cuatro años que está recién apenas puesta y otra cosa es que la tengo puesta de los cuatro, cinco, veinte, treinta, ahí ya se hizo una tapa gruesa que es bastante más difícil de remover, cosa que no quiere decir que no se pueda. Pero es más difícil. Cambiar de grande, usted ya lo dijo aquí en el programa y hubo gente que coincidieron mucho, no le pasé los mensajes porque todos estaban en uno. me refiero a que el comentario sí que era muy difícil cambiar de grande. claro, y sabe lo cual es el riesgo que uno después corre, Jorge, es que uno espera que el otro cambie. Y entonces uno a veces se queda esperando toda la vida al cueste. Sí, porque usted espera que los hijos cambien. Imagínese ahora la velocidad que está cambiando nuestra sociedad, con la velocidad que cambia la vida, las familias, los adolescentes, lo que es la vida de un adolescente de hoy comparado con la vida de cuando yo, por ejemplo, que yo soy grande, era adolescente. Entonces, y padres de repente esperan que sea el adolescente es el que cambie, ¿no? Y bueno, es un lío, lo mejor que uno siempre puede hacer frente a una realidad que a uno no le gusta es plantear ¿y yo qué puedo hacer en todo esto? A ver, ¿hay algo que yo puedo hacer? Si no, vivimos chocando. Y no, además, ¿sabes qué? Vamos a esperar a la respuesta, porque es muy raro que la otra persona cambie como yo quiero que cambie, excepto que yo cambie de actitud, porque si yo soy una madre está siempre criticando al hijo que manifiesta o solapadamente porque a veces las críticas ni siquiera son tan abiertas pero el chico siente cada vez que hago algo la vieja me critica, la vieja no está de acuerdo o el viejo, ¿no? Entonces, puede ser que los viejos tengan razón, pero hay que parar, hay que parar y decir, bueno, ok, yo tengo razón, no está estudiando como yo pienso que tendría que estudiar, pero si me las paso criticándolo, voy a lograr lo que quiero, voy a lograr, me parece que voy a lograr que cada vez se enoje más conmigo, se distancie, tenga menos no van a desgrudear, entonces, en esos momentos lo que suele ser útil es parar y decir, a ver, veamos, yo acá puedo cambiar algo de mi actitud, a ver si critico menos, ¿no? Y bueno, ¿y con él? no me va a perdonar, ya lo sé, no me va a perdonar, pero nos tenemos que ir lamentablemente, ah, bueno, pensé que venía otra intervención, no, se terminó el programa, lamentablemente, se terminó el programa, bueno, hay que darle espacio a los que siguen, así que bueno, recuerden aquellos que nos están mirando, viendo y escuchando, que pueden entrar a la página de la licenciada Dorit Bush, www.porquenosenfermamos.com.ar y a todos sus canales de difusión en Facebook, Instagram y YouTube. Licenciada, un placer como siempre. Bueno, para mí también un placer muy grande, saludos a todos y un buen fin de semana. Lo mismo para usted, mi querida, un besote muy, pero muy grande.